qué tal mi gente saludos bienvenidos una vez más en este canal de tabla en esta ocasión vamos a pescar algunos peces que nos hace falta comer yo yo sé que hace mucho que no hacemos vídeos de pesca por razones de trabajo y todo eso y entonces hoy desocupamos esta tarde para hacer un buen vídeo para ustedes así que como siempre estamos los Everglades mi lugar favorito para pescar así que suscríbase y dale like al vídeo y y y y ok, el primero es el no, 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 no ¿Qué es eso papi? ¿Fish? ¿Fish? ¿Qué es eso papi? Bueno mi gente como ustedes pueden ver este es una hembra o se ve lleno de huevitos o no es bueno que lo quitamos lo vamos a dejar ir porque la intención es de no llevar los peces que están reproduciendo así que tienen muchos huevitos así que vamos a dejarlo ir. Bueno mi gente nada mal para el primer tiro que hicimos así que vamos a seguir tirando. ¿Qué es eso papi? No, no papi, no. No, no, no. No, no. Get it, get it. Ah, got it, we got it. That's the one that daddy got. No, this is the male. Oh, got the female? Yeah. That's the female. I got the male that's the female. ¡Está listo! ¿Estás esperando que le tomes la foto? ¡Cheese! 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 ¿Qué? ¿Te lo llevamos? ¡Ya! Y ahora... ... we're just chillin' ...with apples and peanut butters ...with some music ...it's just like a relaxing day ...comment down below ...if you like peanut butter ...with apples ...because I don't ...I used to ...no I don't ...yeah ...it tastes good ...you want a tuna ...sandwich ...yes ...and also comment down below ...if you like tuna sandwich ...like me ...I don't ...un ... ... ... Oh my god, that's a big one. Is that a food meal or a meal? It's not another one. Yep, a meal. It's a meal. It's a meal. What is it? A boy. Take care. Oh, so much. Oh my god. Look. I look like big? Mm-hmm. Dang. Dang. Honey, I think that's it. I don't think you should take more. Oh my god. Look at your size, papa. That's your whole torso. It's right from the gills. Look at my head, it's so big. It's almost the size of the child. Dang. He's holding that. Just these little little. Oh my god. What little little little? Little pig. Okay. 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 I thought it was good. I thought it was good. I thought it was good. This one is big. Bring the bike. Bring the bike. Bring the bike. Bring the bike. Bring the bike to the place. There is a goody bike. Bring the bike. Put the bike to the place to the place. Ella sabe que está muy bonita y nadie la presume. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no. No, no, no.